El mundo entero se estremeció al escuchar esta impactante profecía. Mira conmigo este video hasta su final y déjame saber en los comentarios tu opinión. Me dijo mira, esto es antes de mi venida. Empecé a mirar que la tierra se movía como borracho. Dos meteoros bajaron del cielo. Él me dijo caerá en Puerto Rico y caerá en California. Viene el día grande, me dijo Jehová anúncialo. Corre, anuncia lo que he puesto fuego en tus pies para que corra y anuncie. Muchos escucharán esta verdad, esta palabra. No habrá excusa en aquel día. Empecé a ver que aquellos meteoros caían. La tierra se movía y él me decía será a nivel mundial. Porque yo Jehová me he cansado ya, me he cansado ya. La tierra se empezó a abrir. Empecé a ver la isla de Puerto Rico. El mar salir de su lugar. La tierra moverse. Empecé a ver Nueva York, República Dominicana, California, todo lo que es Estados Unidos. Empecé a mirar lo que es Cancún, Playa del Carmen. Empecé a mirar el Estado de México, Ciudad de México. Todo a nivel mundial se estaba moviendo. Empecé a ver el continente europeo, el continente asiático. Aleluya, empezarse a mover todo esto era a nivel mundial. La tierra empezó a moverse. La tierra empezó a abrirse. Yo empecé a ver evangelistas salir de las casas pastorales corriendo. Pude ver como se los tragaba la tierra, así como se tragó a Coré y a Abad. Así se tragaba a los evangelistas, a los pastores. Así como se tragaba a los evangelistas, a los pastores. Ellos corrían. Empecé a ver los grandes, los reyes. Los reyes de Europa tenían naves espaciales, querían huir a Marte. Y el Señor me decía, mira, están buscando vida en Marte porque ellos saben lo que viene. Ellos saben lo que viene. Empecé a ver que prendían su nave y empezaban a escapar de la ira de Dios. Pero escuché a Jehová que dijo, y yo pude escuchar como una risa. Y dijo, yo Jehová los derribaré donde se remontaren, donde se escondieran por las cuevas. Aún subieran a lo más alto. Yo Jehová de ahí los derribaré porque yo soy el que soy. De ahí los derribaré. Aunque suban a las peñas, aunque se escondan en las cuevas, yo los encontraré. Yo los miraré y de ahí los derribaré. Me dijo el Señor, viene un gran terremoto con una cifra de 12 grados a nivel mundial. Donde la tierra se moverá a nivel mundial. Me dijo el Señor, mira las iglesias evangélicas. Donde se dice alabarme. Donde se dice adorarme. Empecé a ver que ante aquel sacudimiento, las iglesias, los templos, las paredes, los edificios caían en pedazos. Y yo le decía, Señor, son iglesias, son iglesias. Y él me decía, hijo mío, vengo a destruir templos que me profanaron. Templos que metieron el pecado. Templos donde metieron el adulterio. Templos donde consintieron el pecado. Vengo a destruir altares. Vengo a derribar. Vengo a destruir. Pero vengo a levantar nuevos cimientos. Vengo a levantar nuevas congregaciones. Vengo a levantar nuevos templos. Santos, santos para mí. Empecé a ver templos siendo destruidos. Altares quedando en pedazos. La tierra los absorbía. No se veía nada de algo que fue un día templo, iglesia. De pronto miré rascacielos caerse, edificios caerse. Empecé a mirar congregaciones que estaban sacudiéndose. Pero al momento pude ver michares de ángeles que bajaban hacia encerco en aquellas iglesias. También templos cristianos. Y el Señor me dijo, solamente dejaré en pie aquellos que me creyeron. Dejaré templos de aquellos que buscaron mi rostro en santidad. Templo que no dejaron pasar el pecado. Aleluya. A eso los guardaré. Porque he enviado ejércitos de ángeles para guardarlos. Guardaré hogares de mi pueblo que de verdad me han creído. Guardaré casas de mi pueblo que de verdad me han creído. Guardaré familias enteras. Y nada les pasará porque yo estaré con ellos. Pero dile a mi iglesia que me crea. Dile a mi iglesia que me crea. Dile a mi iglesia que me crea. Dile a mi iglesia que confíe. Dile a mi iglesia que sea santa. Dile a mi iglesia que me busque. Oh, santo es el cordero. El Señor me dijo, ni el hombre más valiente quedará en pie. Llorará el hombre más valiente. Y mirá. La tierra y mirá como dolores de parto. Aleluya. En aquel momento yo le decía al Señor que será de mi nación. Empecé a ver lo que es la Ciudad de México. Era una noche normal. Había gran tráfico. En aquel momento parecía como si fuera aquel día que le dicen la Navidad. Cuando se ven muchas lucecitas. Empecé a ver la ciudad llena de tráfico. Habían fiestas, celebraciones. Cuando de pronto la tierra se empezó a mover. La tierra se empezó a estremecer. Las alarmas empezaban a escucharse. La gente empezó a salir. Pero al momento que salía. La tierra se empezaba a abrir. Y la gente gritaba al cielo. Y decía, ¿qué está pasando Dios? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Y escuchaba la voz del trono de Dios que decía. Esto es mi juicio. Esta es mi ida. Este es el último juicio para mi iglesia. El último sacudimiento para el trigo. Este es el último sacudimiento para el trigo. Este es el último sacudimiento que le doy a mi iglesia. Y de pronto apareceré yo el deseado de la nación. Yo le dije, Señor, llévame a la iglesia. ¿Cómo están mis hermanos de la iglesia de Oaxaca? En el espíritu yo empecé a caminar. Empecé a ver la electricidad irse. Los postes de luz caerse. Explosiones por aquí. Explosiones por allá. Un humo negro subir de la tierra. Empezaba a salir un humo negro de la tierra. Se escuchaban gritos, lamentos. Mujeres diciendo, ¿dónde están mis hijos? Mis hijos, mis hijos. ¿Dónde están los hijos? Diciendo, mis padres. No está mi mamá, no está mi papá. Empezaba a haber un caos en la tierra, iglesia de Cristo. Esto no es un mito, no es una leyenda. Esto está por suceder. Jehová me dijo, habla, habla. Porque aún las piedras también hablarán esto. Aún la NASA hablará. Las piedras y el impío anunciará que esto, esto es real. Empecé a mirar que yo entraba a la iglesia donde me congrego. Y yo subía a la segunda planta y decía, hay que empezar a bajar los víveres. Hay que empezar a bajar las lámparas que tenemos guardadas. Empezamos a tomar las lámparas. No había luz. Empezamos a tomar las lámparas, a alumbrar el edificio de la iglesia. Empecé a ver como las personas llegaban heridas, llegaban con los huesos salidos, las carnes abiertas, su piel abierta. La gente llegaba gritando, diciendo, ¿qué pasó? Y otras madres diciendo, mis hijos, no los encontré, mis hijos, ¿dónde están? ¿Dónde están mis hijos? Era algo terrible que estaba sucediendo. De pronto cerramos la puerta de la iglesia. Cuando cerramos la puerta de la iglesia en aquel momento, empezamos a tomar agua de la que teníamos almacenada. Empezamos a comer alimento enlatado. Pasaban los días y el Señor me dijo, mira, lo vivirás en carne propia. Pasó un día, pasaron dos días y al tercer día no teníamos agua, no teníamos alimento, no había nada. Solamente se escuchaban quemidos. El Señor me dijo, todo lo tengo bajo control para aquel que me creyó. Yo voy a enviar doctores a la iglesia, voy a enviar enfermeros a la iglesia, voy a enviar doctores a las iglesias que voy a guardar. Voy a enviar gente que sabe de enfermería, porque a ellos les encomendaré, les encargaré de que curen y sanen las heridas. Guarden medicamentos, me decía el Señor, para la dolencia, para los dolores. Porque es necesario que el cuerpo humano se lastime, es necesario que el cuerpo humano se estremezca y sepa que yo soy Jehová. Y reconozca que yo soy Jehová, fuerte, temible y poderoso. Las carnes tienen que estremecerse, el humano se estremecerá. Es necesario que la humanidad llore, es necesario que la humanidad gima. Al Dios vivo, al Dios santo, es necesario. Yo le dije, Padre, ¿quién me creerá? Y me dijo, mi iglesia, solamente mi iglesia. Me dijo, guarden alimento, guarden agua. Guarden medicamento. Las almas llorar, las almas gemir. Todo estaba oscuro en tinieblas. Y empecé a escuchar un cántico que entonaba a nosotros como iglesia a pesar del dolor. Y empezamos a adorar a capela diciendo, gracias Cristo por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y cantábamos ese canto, te agradezco, Señor, por todo lo que has hecho, a pesar del dolor. Y cuando empezábamos a alabar, yo decía, Señor, en mi oración, en aquel momento, que vamos a comer, ya no hay alimento, Señor. De pronto, mientras adorábamos a Dios, me decía, Dios, el último avivamiento estará. En ese momento estará mi último avivamiento a la tierra. Empecé a mirar, amada iglesia, que se empezó a mover la iglesia, pero no un movimiento de temblor, sino un movimiento de una presencia celestial que estaba bajando. Empecé a ver que dos ángeles atravesaron el techo. Tu vista espiritual no solamente lo veía, sino también tu vista carnal podía mirar las cosas celestiales descender del cielo. Descendieron dos ángeles del cielo, ángeles celestiales con charolas de oro en sus manos, alimento y comida. Y escuchaba la voz de Jehová que me dijo, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. No he visto justo desamparado, no habrá justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Porque enviaré mis ángeles para que los alimenten, así como envié los cuervos para que alimentaran el día. Mandaré mis ángeles para que alimenten a mi pueblo, así como un ángel me alimentó a mí cuando estaba yachuno. Así mis ángeles alimentarán a mi iglesia. Oh, yo siento tu gloria, Señor. Él me dijo, es el último avivamiento. Gente que no está acostumbrada a vivir lo espiritual. Yo podía escuchar que caían desmayadas en el piso, porque no podían resistir a lo celestial que estaba descendiendo del cielo. Era algo poderoso. Aún mi carne se estremecía, porque no lo podía ver con mi vista espiritual. Mi vista carnal empezaba a observar lo espiritual. Empezaba a ver las personas cayendo desmayadas ante aquella gloria celestial. Empecé a ver que el altar de la iglesia empezó a moverse. El altar de la iglesia empezó a romperse de una esquina. Y empecé a ver que agua viva empezó a brotar del altar. Y él me dijo, así como envié agua, agua brotó, agua de la peña. Así brotará agua para mi pueblo, agua para aquel que me ha caído. Porque no habría justo desamparado. No habrá justo desamparado. Oh, saca, cana, mamá, ya pasó. Me dijo, habla del último avivamiento. No, era algo celestial poderoso que pasaba en la iglesia. Empecé a escuchar una lluvia celestial que descendía. Y esa lluvia atravesaba el techo. Atravesaba aquella pared. Y cuando empezábamos a sentir, era un aceite que quemaba. No era una lluvia. Era un aceite que bajaba del trono de Dios. Era un aceite espiritual. Y yo empecé a ver que los que iban con heridas, ya no era necesario que en ese momento utilizaran medicamentos, sino que el Señor hizo una prueba de fe. A ver si le habíamos creído. A ver si habíamos creído a su palabra. Empecé a ver que los que no tenían brazos, les empezó a salir brazos. Caía aceite del cielo. Empecé a ver que los que no tenían pie, les empezó a salir pie, dedos, uñas. Empecé a ver que los que estaban cojos, empezaron a levantarse. Empezaron a caminar. Los que estaban mudos decían, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Los que no podían hablar decían, el Rey ya viene, 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 el Rey ya viene. Ay, yo siento la gloria de Jehová. Yo siento la gloria de Jehová. Algo poderoso estaba pasando. Los ciegos empezaban a mirar. Y el Señor me dijo, el último avivamiento está cerca. El último avivamiento para mi pueblo está cerca. Anúncialo y háblalo. Anúncialo y háblalo. No lo calles. Habla y no calles. El último avivamiento viene. Habla y no calles. Oh, gloria a Dios. Empecé a ver ángeles bajar. Ángeles descendiendo del cielo, entregando unos mensajes a la iglesia. Con los ojos abiertos. Y Él me dijo, después de eso, levanto a la iglesia. Y le dije, Padre, ¿quién me creerá? Mi iglesia te creerá, me dijo. ¿Qué señal me darás para que puedan creer? Viene un terremoto a México, me dijo. Es la señal que te doy. Viene un terremoto nunca antes visto en la historia ni en ningún país. Viene un terremoto con una cifra de más de nueve grados, llegando a diez. Ese terremoto sacudirá tu nación, sacudirá tu tierra. El médico, los hospitales, las ambulancias no se darán abasto. Serán grandes las cantidades de heridos. Edificios destruidos. Mire el ángel de la independencia caerse. Partes del Zócalo destruidas. Empecé a ver iglesias católicas destruidas. Me dijo, dile a México que viene un terremoto con una cifra de más de nueve grados. Llegando a diez. Que amo por tu nación, Diego. Porque el tiempo de la ira para México está llegando. Quitaré sus altares, quitaré su abominación, su idolatría. El Señor me dijo, es la señal para que crean que aquí yo he hablado. Y que yo no miento. Espero que este video te haya alertado y no te olvides de compartirlo.